Los hechos violentos que se han registrado desde el pasado 11 de abril en Chilpancingo están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, confirmó la Secretaria de Seguridad Pública del municipio, Marta Isela Vázquez Adame. Desde el día 13 de abril al día de hoy, hasta las 0.38 horas, voy a dar un recuento de lo que hemos tenido. Ha sido el día 11 de abril, iniciamos a las 8.40 horas con el incendio de dos urbans de la ruta Chilpancingo a Mojileca, en la base que se encuentra por la colonia Morelos. El 13 de abril, a las 22 horas, tuvimos el incendio de un taxi, el 101, con un cuerpo calcinado en el interior. El 14 de abril tuvimos una persona lesionada por arma blanca en una zona de aquí de Chilpancingo. A las 19.30 horas del día 14 de abril, la privación de la vida en el interior de un Chevy de una persona en la colonia Centro. El día 15 de abril, una persona privada de la vida frente al Salón Nuevo Estilo. Y el día de hoy, 15 de abril, también a las 0.38 horas, prácticamente a la misma hora, el incendio de un vehículo tipo Ford K bajo el puente vehicular de la calle Valerio Trujano. Asimismo, confirmó que se han reforzado los módulos de seguridad, así como las salidas e ingresos a la capital, sobre todo desde la región de la sierra, donde se han presentado el mayor número de incidencias violentas. RTG Noticias, Felipe Zurica.